Sabéis, y hablamos aquí que sí, que muy bien, que una trama del PSOE y tal, pero que siempre que pasan estas cosas se destapan también tramas por la otra parte y esto es algo que viene muy bien también para agitar un poquito, ¿verdad?, el árbol y que caigan unos cuantos. Y donde se ha descubierto otra trama con bastantes similitudes, aunque se comente menos, es en el Partido Popular, porque la Fiscalía, atención, lleva la noticia El País, pero está también en otros medios de comunicación, la Fiscalía destapa un pelotazo de 9 millones en otro caso, mascarillas, que implica a un exalto cargo canario del Partido Popular, vaya por Dios, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y un exalto cargo popular en el Cabildo, principales imputados por un supuesto cobro de comisiones ilegales. Lo cuentan, como os digo, en El País, es una información de Guillermo Vega desde Las Palmas, dice que el juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios que supuestamente defraudaron al fisco los beneficios obtenidos por la venda de productos sanitarios durante la pandemia al Servicio Canario de Salud. Entre los acusados se encuentran el actual presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un exalto cargo del PP Canario, Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio de Santa Brígida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria. La Fiscalía relata en su querella, a ver si os suena, como el Servicio Canario de Salud pagó 15,8 millones de euros durante el primer año de pandemia a la empresa Damco, con sede en Madrid y que hasta ese año carecía de actividad, como en el caso de Coldo, ¿no? declaró, dicen 1.299 euros de ingresos en 2019 y 0 euros en 2018, pero en 2020 facturó 18 millones. Eso sí que es emprender, ¿eh? Damco y Tanoja, ambas tienen como administrador único a Noel Jamal, cobraron del Servicio Canario de Salud 22,9 millones de euros por la venta de mascarillas y otro material sanitario de protección para su distribución en los hospitales canarios. De esa cantidad, facturada por una empresa en Madrid, sin experiencia en la venta de productos sanitarios y sin apenas actividad en los años previos a la adjudicación, 9,1 millones acabaron en los bolsillos de tres empresarios, a los que la Fiscalía considera meros intermediarios. Miguel Ángel Ramírez cuenta que ingresó, a través de su empresa Tabaiba, sin actividad en los años previos, 9,1 millones de euros y repartió esas ganancias con la empresa de Lucas Bravo de Laguna, que recibió, ese es el expolítico del Partido Popular, el exalcalde, que recibió entre 2020 y 2021 más de 2,3 millones de euros. Estas ganancias de Bravo de Laguna y Ramírez fueron declaradas al fisco acogiéndose al RIC, un incentivo fiscal canario que permite no tributar hasta el 90% de los beneficios netos según la Fiscalía. Ocultaron así percepciones elevadas de rentas que no obedecen al desarrollo de una actividad económica, sino a contactos personales de Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo, según señala la querella admitida a trámite por la juez, que ha citado como imputados, y aquí sí que están citados como imputados, en el caso de Ábalos, al menos de momento, Ábalos no han sido citados como imputados, pero aquí, ojo, que sí que han citado como imputados al empresario presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas y al exalto cargo del PP, que ahora milita en el partido Unidos por Gran Canaria. Así que ahí tenéis, nuevo caso de pelotazo, para que veáis como... Todo lo que decimos aquí se cumple, ¿no? Tarde o temprano. Decís al próximo que me diga que no hay dinero para pagar pensiones, me lo cargo, bueno, pensiones o todas esas cosas, ¿no? O invertir más en sanidad, o psicólogos, por ejemplo, y psicólogas por lo público, o la educación, que está hecha también trizas, en fin, bastante fuerte. Decís, esto se parece más al tirar de la manta que prometen, pero no hacen. Claro, lo que suele pasar en estos casos es como, ah, si han salido casos míos, pues qué pasa, que aquí todos se conocen y todos saben que entre PP y PSOE va a haber un montón de chanchullos de este tipo, pues empiezan a investigar por otros lados y empiezan a salir informaciones de nuevos casos de corruptelas que tienen que ver con uno y otro partido. Por eso no podemos volver al bipartidismo. Siempre está bien que un caso de estos venga a recordárnoslo. Por eso, como decía por ahí, Gorazarre va a haber estallidos de caca, efectivamente. Este tío siempre está en corrupción del PP en Gran Canaria. O sea, que ya es conocido, ¿no? Ya se hace bolos, ¿no? Por Canarias. Ya se hace bolos por Canarias, ya le tenéis bien conocido ahí, ¿no? Spanish Revolution Luxo ¡Gracias! ely